Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Milano! 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 ¡Mil Un poco de oro, un poco de oro, un poco de oro, un poco de oro. 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 Un poco de oro. Un poco de oro, 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 un poco de oro. Un poco de oro. Un poco de oro, 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 un poco de oro. Un poco de oro. Un poco de oro, un poco de oro. 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 ¡Vámonos, vámonos! ¡Moro! 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 ¡Miro en el primero! ¡Vámonos, vámonos! Bueno, vamos. ¡Mirad! Ahí queda abajo de todo bien. ¡Claro! ¡Hola! ¡Nos vemos! ¡Gol! ¡Lá, 3, 5, 5! ¡Gol! ¡Lala, 2, 5! con la indicativa de los 1.300 metros al frente marca el ritmo de tropa de entre 4 Eri Tren con Marías Halber sacando cuerpo y medio de ventaja ahora el número 6, Pay Hall la tercera colocación y por fuera mejor el número 5, Luis Torino cuarta función por dentro para el número 2, Uncor sigue sacando la marcha el número diópolis dejaron ya atrás la recta del frente Merendera el 4, Eri Tren con escaso cuerpo de ventaja sobre el número 6, Pay Hall tercera con 3 oración indicativa de los 1.700 metros en frente al 4, Eri Tren 4, bienvenida a levantar como ahora sobre el número 6 ¡Aro, macho! ¡Aro, macho! ¡Vamos de ahí en Cholonja viejo mamá! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Vamos de ahí en Cholonja viejo mamá! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, dale! ¡Bueno, ¡vamos! 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 ¡Sí! ¡Vamos!! ¡Dejada! ¡La Rueda! ¡Yahoo! ¡Miren acá! ¡Bueno! ¡Miren!